Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública Finanzas y Administración Maestro Secretario de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas También agradecemos el licenciado Noé Galeana, Cadena Presidente del Consejo de También nos acompaña el Presidente de la Industria de la Maza También nos acompaña el Presidente de la Industria de la Maza Autotransporte de la Zona Centro del Estado de Guerrero, José Presidenta de la Coordinación Estatal de los Clubes Rotario Licenciada Silvia Tres Ni una más Cuatro Tres Dos Uno ¡Aplausos! 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 En Cihuacanejo, la Fuente del Sol, Plaza Kioto y su Ayuntamiento ¡Tres ¡Aplausos! ... ¡Gracias! ¡Gracias!